El líder en lubricantes ha dado un nuevo paso y no permitirá que la suciedad, el desgaste y los residuos se apoderen de su motor bíceps. Efectiva protección, seguridad comprobada, ventajas de una tecnología superior. Nuevo Shell Rimula X, recomendado por las principales marcas de motores de hotel. Nuevo Shell Rimula X, el guardián de su motor. En lubricación, solo Shell supera a Shell.